Hola, ¿qué tal? Importantísimo resultado de Colombia en Montevideo. Es un punto valiosísimo en esta carrera rumbo a Qatar 2022. Primero, porque fue un punto como visitante. Segundo, por el rival que tenemos al frente, un rival directo dentro de la clasificación. Y tercero, porque no nos podemos olvidar que ese Uruguay nos ganó en Barranquilla. Un estupendo segundo tiempo del equipo colombiano, con carácter, con mucho orden, solidario, con salida rápida. La verdad es que la lectura que le dio Reinaldo Rueda al partido demuestra una vez más su sapiencia del equipo. Nos sorprendió desde la conformación de la línea titular. Salió con un equipo atrevido y ambicioso. Bien lo decía en la rueda de prensa, quería Colombia ganar el compromiso. Lógicamente, los primeros 20 minutos del partido se sabía que iban a ser así, con un Uruguay metido adentro, con un Uruguay ahogándonos, presionándonos. Pero luego de 20 minutos fue pasando el tiempo y Colombia se le paró mejor en el sector defensivo, liderado desde la mitad del campo por un gran trabajo de Wilmar Barrios con respaldo de Mateus Uribe. La verdad es que lo de Colombia ha sido muy bueno y termina esa primera etapa sacando ese resultado en el 0-0. Y en el segundo tiempo, el equipo se vio muchísimo mejor. Fue estupendo el manejo, los cambios acertadísimos que tuvo el técnico Reinaldo Rueda, a tal punto que Colombia pudo haber ganado el compromiso. De no mediar, una falla increíble de Dudán Zapata frente al arquero Mulera, donde prácticamente le regala la pelota en una salida rápida por izquierda del Ucho Díaz, que lo dejó ahí servidito precisamente para marcar el gol. Hubo respuestas individuales muy importantes en Colombia. El trabajo de Johan Mujica como lateral izquierdo, pero no solamente saliendo, también defendiendo. Fue realmente un bastión allí. El primer tiempo de Wilmar Barrios, el trabajo de Barrios en la mitad del campo. Lo que hizo Cuesta, con perfil cambiado, como saguero central por izquierda. Él es un derecho natural. Lo que hizo Estefan Medina saliendo sobre el sector derecho. Las dos atajadas, las dos atajadas brillantes de David Ospina en el primer tiempo, la verdad es que ameritan un escalón arriba de lo que fue el trabajo individual, las respuestas individuales del equipo de Colombia. Uruguay hizo lo que tenía que hacer. Salió a buscar el partido, no tuvo mucha elaboración de fútbol por dentro, jugó más sobre los laterales, inicialmente por el sector derecho y luego lo cambió al sector izquierdo. En Colombia quizás la decepción ha sido la presentación de Cuadrado al ataque. No tanto en la defensa, porque en ese equipo solidario, pues Cuadrado ayudó a defender sobre todo en el segundo tiempo, pero no estuvo brillante con la pelota y creo que terminó perdiendo los duelos individuales con Rodrigo Betancur, su compañero en el equipo de la Juventus. Importantísimo, gran resultado para el cuadro de Colombia, que ahora viene a Barranquilla a recibir al equipo de Brasil. Que ganó, es cierto, y que ganó largo frente a Venezuela, y eso no puede ser sorpresa para nadie, pero hay que recordar que Venezuela le estuvo ganando el partido por gran espacio del compromiso 1 por 0. Insisto, Colombia hizo una muy buena presentación en Montevideo y una presentación que habla a las claras de lo que es el manejo del técnico Reinaldo Rueda dentro de la selección. Los invito a que compartan con nosotros, a que nos sigan en nuestro canal, se pueden suscribir y aparte de ello seguirnos en las redes sociales que tiene usted acá, en la parte baja, las redes sociales en colombiasports.net. El deporte de Colombia en la red. Chao.